Ahora te diré, para comenzar, que no tengo miedo, vengo con iré Tú vas a entender, mene, que mi son se vea como es Pa' por ma familia, dos por el hipo, a tu par y a la Habana Por y ya llego, a mi mamita le gusta Pa' por ma familia, dos por el hipo, a tu par y a la Habana Por y ya llego, a mi mamita le gusta Para su guayo, como ni a la guana, mamá que ni da bo, cabo y leo dara Mi ritmo no para nada, cosa rara, lari lara Loco sin freno, toda mi gente dice aquí estoy yo, lo que traigo es candela Cinco maestros con sus voces que sonando como doce soriches en la escuela Anga, ponle bombo y conga, al que no le guste que responda, mundo pa' la tonga Una mancha de petróleo, sobre un óleo, bien abstracto, calidad asegurada, prohibida al tacto Contactos, africanos que mezclaron la existencia, con paciencia, la inteligencia De poder quedar entre nosotros jóvenes un poco Loco listos a probar del trono, no conformes a probarte un poco Poco faltaría, mira si no bailas este son sabrosos Pa' por ma familia, dos por el hipo, a tu par y a la Habana Pa' por ma familia, dos por el hipo, a tu par y a la Habana A mi mamita le gusta bailar A mi mamita le gusta bailar A mi mamita le gusta bailar No te precipites, pites, vengo suavecito, despacito, relajado y te jajaja Psicopático es que mi ritmo viene matemático Flaco, pro, profesional, bien sistemático En el tiempo, con mi flow pasó, me voy abriendo Orillas defendiendo este son que viene ardiendo Un, por mi mafia, dos, por mi focky show Paré a la Havana, maiconico, llego El gringo tipo cubano, Cuba libre a la mano Ronson, bolero, danzón, azúcar hecho a mano, pura mano Un máximo, mani, mani lo mico, chico Y si a veces lo me equipes, pues le kilo Tassono, 5M6, saligo, floposé, te dosé Dos, ça va causer des dégagages, gaspa, tu le sais J'prophétise, mise sur mes homies, j'lige, j'lise La terre promise, le paradis des gosses du bise Ah, pour ma familia, dos, por le hippo Tu paris a la Havana, bolichas, llego Ami, mamita, le gusta Ah, pour ma familia, dos, por le hippo Tu paris a la Havana, bolichas, llego Ami, mamita, le gusta Bailar el son, es el momento de darle el sabor al que escucha mi son Cubano Que vengo repartiendo a toda prisa Mil besos, mi canción y una sonrisa Dicen que oricha este año es un dios Dicen que oricha se te pegó Dicen que oricha no está jugando Para todos los impetuosos llevo el multa manano Si vengo yo dejaste, pido, senor Tendrás del cuello con mi función, equipo Que llegue yo pa' silenciar al cabrón No hago canciones pa' domero, ni mucho menos pa' el gobierno Ah, pour ma familia, dos, por le hippo Tu paris a la Havana, bolichas, llego A mi mamita le gusta Bailar el son, es el momento de darle el son Ah, pour ma familia, dos, por le hippo Tu paris a la Havana, bolichas, llego A mi mamita le gusta Bailar el son, es el momento de darle el son Ah, pour ma familia, dos, por le hippo Tu paris a la Havana, bolichas, llego A mi mamita le gusta Bailar el son ¡Gracias! 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 ¡Gracias!